Buenas tardes con todos. A ver, ¿cuántos somos? 25 ya, la mitad. Bien, vamos a empezar un tema que de todas maneras dentro de la currícula que habíamos estado viendo de este curso de casos clínicos, es importante tocarlo porque en realidad a veces dices, bueno, tengo un caso, es interesante, ¿no? De ahí, uy, aparece otro, ¿no? Y publico uno en un lado, otro en otro lado, no, porque este es diferente al otro, ¿no? Y al final es prácticamente lo que se está haciendo probablemente sea una publicación salami, ¿no? O partiendo la posibilidad de hacer una publicación del mismo tipo, pero con, digamos, con pacientes diferentes, ¿no? En este caso se puede prestar mucho con los casos clínicos, ¿no? Entonces es importante mencionar de que la serie de casos clínicos está dentro de un parecido a lo que es el caso clínico porque justamente la, el número de observaciones es limitada también y su finalidad es muy parecida a la del caso, solo que esta tiene de repente un poco más de posibilidad de poder llegar a algunas conclusiones de similaridades entre los pacientes o los casos observados, ¿no? Bien, entonces, a ver, bueno, conflicto de intereses para este caso, ninguno, este, solamente trabajo en las instituciones que les he mencionado y, bueno, actualmente los entes investigadores de la Universidad Científica del Sur y, bueno, en esta oportunidad vamos a aprender desde casa con la Sociedad Científica San Fernando, ¿ok? Bien, recordando, esto fue uno de los primeros, este, temas que tocamos dentro de la serie de, de la serie de casos clínicos, ¿no? Estábamos hablando de que depende de la evidencia científica, si no tenemos estudios para poder hacer metaanálisis, tenemos que ver los estudios que tengan mayor potencia o mayor, este, calidad de evidencia, ¿no? Si no tenemos esos estudios, pasamos a los estudios de cortes y no a los de casos y controles y así vamos yendo hasta la evidencia más contundente que se tenga en relación a esos temas, ¿no? Y uno de los puntos importantes y que se han dado cuenta que en el tiempo ha ido evolucionando rápidamente es justamente la infección por SARS-CoV-2, ¿no? O COVID, ¿no? En este caso, este, dentro del reporte de casos, generalmente cuando se tiene algún caso en particular se describe, pero cuando se tienen, este, más de un caso en particular pero que no llegan a ser bastantes, sería una serie de casos, ¿no? Entonces, entre el reporte de casos, una serie de casos y todos estos estudios, ¿no? Todos estos estudios que, que ven, que pueden ser tanto descriptivos como analíticos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Entonces, acá les he colocado las diferencias, ¿no? Entre un reporte, una serie y otros estudios, el reporte generalmente, este, se circunscribe a uno o dos, depende, hay algunos autores que mencionan hasta cuatro, ¿no? La serie de casos hasta diez observaciones o pacientes, ¿no? Y los otros estudios, tanto descriptivos como analíticos, tienen una mayor población, ¿no? Este, si es una sola medición, sería un estudio transversal, si es una, más de una medición en el tiempo, sería un estudio longitudinal y de ahí todas las variables que tienen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica del reporte o la serie en relación a los otros estudios? Que detalla más, que detalla de manera más específica, más sólida las variables importantes, ¿no? Por ejemplo, este, si en un caso clínico están hablando de una manifestación inusual, atípica, este, esta va a ser bien descrita de una manera tal que permita, este, conocerla en todas sus formas. En cambio, en un estudio observacional, ¿no? Generalmente la variable se operacionaliza, ¿no? Si acá, por ejemplo, era una manifestación cutánea que tiene bordes elevados, que tiene tales características que es una búlcera, este, limpia, con bordes elevados, indolora, ustedes dicen, ah, ya, puede ser leishmania, ¿no? Este, entonces, una manifestación de la característica de la, este, dermatológica de la búlcera por leishmania, ¿no? En cambio acá, solamente es tiene o no tiene búlcera, ¿no? O puede ser alguna característica que prácticamente se operacionaliza y ya pierde todo el resto de, de información importante que de repente no va a estar presente en todos los casos, ¿no? Entonces, tiene una alta sensibilidad en ambos casos, en el reporte como en la serie, tiene una alta sensibilidad para lo que es detección, ¿no? Detección de un hallazgo inusual, detección de un evento adverso, detección de alguna manifestación no convencional, a diferencia de los otros estudios en los cuales, como no se describe en todo el contexto, sino en relación a la variable, entonces, tiene menor sensibilidad de detección en esos grupos. Pero, ¿cuál es el problema con estos grupos? Como son tan pequeños, tiene una baja especificidad en la toma de decisiones, porque, o sea, lo que yo encontré con uno, con dos o con menos de diez pacientes, no necesariamente me sirve para extrapolar a mi, a generalizar. En cambio, en este caso, para los otros estudios observacionales, tiene mejor especificidad para la toma de decisiones y conforme más complejo es el estudio, como, regresemos acá, conforme más complejo es el estudio, como estos de acá, los analíticos que ustedes ven, transversales, longitudinales, dentro de estos estudios, mientras más complejos son, más capacidad de toma de decisión o una conclusión más contundente podemos tener. Entonces, en el reporte, básicamente, nos circunscribimos a la descripción del caso y en la serie, no solamente tenemos que circunscribirnos a la descripción del caso, sino a tratar de buscar la síntesis de las características importantes de todos estos casos. Imagínense describir diez casos, caso uno, caso dos, y así hasta el caso diez, o sea, cualquiera se aburriría describiendo uno u otro. Entonces, para ese tipo de situaciones, lo que se necesita es sintetizar las características más importantes que, en conjunto, hacen que se describa como una serie. ¿Ok? A diferencia de los otros estudios, que lo único que importa es la variable estudiar en una población, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia una serie de un reporte? Generalmente, en el reporte hay un caso, en la serie hay dos o diez casos. La descripción de las características relevantes del reporte te permite explayarte en cierta manera en las características de interés. En cambio, acá lo que tiene que hacer es sintetizar o tratar de buscar o agrupar las características relevantes en ese pequeño grupo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver cómo. Acá es individualizado, ¿no? Se presenta el caso, paciente, varón de tantos años con tales características, que vino el día tal, que hizo tal cosa, que se presentó tales lesiones a nivel del cuerpo, en tal zona, en tal lugar, ¿no? En cambio, acá, de repente, en uno se presentó en el tórax, en otro se presentó en el abdomen, en otro se presentó en la cara, entonces, eso no es el, digamos, la semejanza de las lesiones, sino en el tipo de lesión, ¿no? Se presentó con lesiones nodulares en zona de tronco y cara, entonces, se tiene que tratar de buscar las semejanzas en el grupo y agruparlas, ¿no? En el caso, el reporte del caso, describe cada evento, en la serie, puedes escribir cada evento por separado, ¿no? O en su defecto, también puedes hacerlo de manera sintetizada, Puedes escribir aspectos comunes y luego especificas, según los hallazgos, las características no coincidentes o no comunes, ¿no? En este caso, vamos a ver cómo se presenta más adelante ese tipo de redacción de casos, ¿no? La información única se compara con los reportes de casos previos, entonces, en una discusión, ¿qué vas a tener? Bueno, lo que encontramos, guarda relación con lo hallado por fulano, suntando mengano, ¿no? Y discrepa en tales cosas por el tiempo de presentación hallado por fulano, suntando mengano, ¿no? Entonces, más o menos así. En cambio, acá, la información tiene que ser consolidada nuevamente, ¿no? Entonces, encontramos que la característica común en esta serie es la presencia de ferritina elevada, ¿no? O de tal marcador elevado y de tal, este, de la presencia de citopenias, ¿no? A predominio de anemia y plaquetopenia, pongamos, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, puedes dar una información consolidada sin llegar a utilizar la evidencia disponible, o sea, ya la comparas o tratas de dar una síntesis con la información que tú has encontrado de toda esa serie. Después, lo enriqueces con los hallazgos previos y, este, das mayor, este, mayor luces a tu, a tu información, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la estructura de una serie de casos clínicos? La estructura de una serie de casos clínicos, generalmente, va el título, la introducción, el reporte, ¿no? Y la discusión. En el caso de, nosotros vamos a centrarnos en lo que es el reporte y la discusión, creo que ustedes han hablado mucho más con el título, el resumen y otras partes más. Esto va a depender de la revista. En el caso del caso clínico, generalmente, esto es opcional en algunas revistas, en la serie de casos circunscribiéndonos a nosotros, es más probable que sí haya una introducción, ¿no? Y la descripción de serie va a depender, ¿no? Síntesis de aspectos comunes o reporte de casos de forma narrativa, ¿no? Caso 1, se describe todo el caso. Caso 2, se describe todo el caso. Caso 3, se escribe todo el caso. Pero, de repente, estos tres tienen características comunes que tranquilamente se pueden describir en una primera fase y después se pueden colocar las características en particular de cada uno de estos, ¿no? Entonces, puede haber mayor apoyo en el caso del caso clínico, ¿qué es lo más importante que puede apoyar a un caso? De repente, una imagen, ¿no? Una radiografía, una tomografía, un resultado histopatológico, ¿no? En el caso de la serie de casos, lo que más puede apoyar, como son más de un caso, generalmente cuatro a diez casos, una tabla de síntesis de casos nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que reportar o describir todo en la parte narrativa, sino que podemos citar la tabla y en la tabla podemos dar una mejor llegada y así es más fácil poder ser entendible la, este, digamos, el seguimiento de las características del que uno quiere detallar, ¿no? En el caso de la discusión, generalmente es narrativa en relación a casos previos, pero en el caso de la serie de casos es narrativa, pero se puede usar los resultados comunes y diferentes de nuestra serie y esos poder compararlos con aportes previos, ¿no? Ok. Bien, entonces, para el título suele emplearse con cierta frecuencia el término serie de casos, es como un cliché que se suele dar, se podría obviar este término dependiendo de la relevancia del tema, no debe faltar la condición o motivo de reporte o infección infrecuente, presentación inusual, presentación concurrente, primer evento reportado, ¿no? Y es importante la claridad y la síntesis, debo saber lo que voy a leer con solo leer el título, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, después tenemos la introducción algo breve, ¿no? Suele ser opcional en algunos reportes, en las series es más frecuente y las ideas necesarias, ¿no? Que se sabe sobre el tema, que no se sabe sobre el tema, el motivo del reporte del tema y, bueno, no debe faltar la condición o motivo de reporte, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Generalmente doy los ejemplos de lo que he podido publicar para, porque más o menos tengo la idea de cómo se hizo, ¿no? Entonces, si queremos diferenciar esos aspectos, por ejemplo, ustedes pueden leer acá, lo que estoy resaltando es prácticamente lo que se sabe, ¿no? Se sabe que hay prevalencias en África de co-infección de pacientes VIH con malaria, ¿no? Este, que la profilaxis puede prevenir esto, ¿no? Que las manifestaciones más frecuentes en estos pacientes co-infectados es predominantemente anemia, ¿no? Este, es variable la frecuencia en zonas de baja endemicidad, ¿no? Y existe controversia este, de los resultados dependiendo del estado inmunológico, ¿no? Y el uso de terapia antirretroviral, ¿no? Y de acuerdo a ello, planteamos lo que no sabemos, ¿no? O sea, ¿cómo estamos en Perú? Perú es una zona de baja endemicidad, ¿no? Tenemos una prevalencia determinada en estas zonas específicas, pero desconocemos cuáles, este, digamos, las características de esta co-infección o de esta presentación concurrente, ¿no? Y por tal motivo, llegamos al motivo del reporte que sería describir estos casos de co-infección en una zona de baja endemicidad, ¿no? Entonces, igual, acá, este, esta es otra serie de casos recientemente publicada de histoplasmosis diseminada y síndrome hemofagocítico, entonces, ¿cuál es la característica acá? Que la co-infección se reporta, se describe, pero es, existen pocos reportes de co-infección que desarrollan síndrome hemofagocítico, ¿no? Entonces, básicamente, la forma en la que hemos presentado, como es un grupo más grande, este, nos ha permitido presentarlo como un original breve casi, ¿no? Entonces, acá podemos ver que lo que está resaltado en rojo es básicamente lo que se sabe en relación a la co-infección, ¿no? Y a la presentación de síndrome hemofagocítico en la última parte. lo que podemos ver después es que no desconocemos cómo es que se comporta esto en pacientes VIH de una manera tan categórica, ¿no? Y este, la evolución de estos también es controversial, ¿no? Entonces, se citan los artículos que están en relación a ello y por tal motivo lo que queremos saber es justamente describir estas características en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se puede, digamos, desarmar o tratar de estructurar una introducción, ¿no? Entonces, yendo a la parte de la descripción de serie de casos, preferentemente deben ser longitudinales, ¿no? Porque cuando yo describo un caso, generalmente describo la parte inicial, le hago el seguimiento, veo el tratamiento, ¿no? No, este, usualmente no es solamente haya, este, veo este, este paciente tuvo tal diagnóstico y se acabó, ¿no? Sino que debo describir cómo fue su enfermedad, entonces estoy describiendo desde el inicio el momento del diagnóstico y probablemente el momento del tratamiento, ¿no? entonces generalmente las series de casos tienen un comportamiento más longitudinal, ¿no? Entonces siempre hay una continuidad, un seguimiento de estos casos, ¿no? Entonces debe explicar las observaciones prioritarias, ¿no? O sea, cuáles son las características básicas comunes en todos estos casos, ¿no? Debe describir claramente estas variables, tanto las comunes como las diferentes, ¿no? El reporte de la condición debe ser validado, ¿no? Entonces yo no puedo decir, bueno, presento mi serie de casos de pacientes con COVID, ¿no? Y la mayoría de pacientes son pacientes no diagnosticados, pues no, clínicamente nomás, ¿no? Entonces eso en una serie de casos que es un poquito digamos más acortada, lo que se tiene que garantizar es que la condición del reporte o el diagnóstico debe ser válida, ¿no? Entonces un resultado que me indique que sí estamos hablando de esa condición, ¿no? Y lo otro que debe describirse a las variables de manera objetiva, ¿no? O sea, lo más objetivo posible, porque el hecho de estar describiendo un caso clínico en particular puede hacer de que pierda en cierta parte mi objetividad, ¿no? Entonces tengo que tratar de circunscribirme a las variables hematológicas, las variables radiológicas, las variables clínicas lo más objetivo posible, ¿ok? En relación a la parte, a las características en la forma como presentarlo puede ser de una forma narrativa, ¿no? Narrativa de casos que es poco útil, ¿no? Si tú tienes una serie de casos, tienes cuatro o cinco casos, describir caso por caso, hay algunas revistas que aceptan ese tipo de presentación, pero si es que en realidad tienes cosas que se repiten en todos, digamos, es una pérdida de espacio, ¿no? Y aparte también es más difícil para entenderlo, ¿no? Porque tienes que leer uno por uno para que puedas, digamos, llegar a entender esta serie, ¿no? Y la otra que es la síntesis de casos, ¿no? La síntesis de casos es similar a un estudio descriptivo, un estudio analítico, un estudio observacional en el que tratas de, en la parte de descripción, presentar la forma en la que obtuviste este número de casos a reportar y lo siguiente, empiezas a describir las características comunes y ya más adelante las características que lo diferencian a uno de otro caso, ¿no? Entonces, acá he puesto un orden, ¿no? Dividido en tres partes, ¿no? La selección de los pacientes, las características comunes y las características diferentes. ¿Hasta ese momento alguien tiene alguna duda o alguna consulta? No, doctor, no hay nada en el chat. Ok, listo. Este, entonces vamos con un ejemplo, ¿no? la presentación sintetizada de la metodología de hallazgos del paciente, ¿no? Entonces volvemos a este ejemplo de pacientes con malaria. Miren cómo se reporta en los casos, ¿no? Este, se hace una presentación bien sucinta de la información cómo es que llegué a obtener estos casos. Durante este periodo, los casos de co-infección encontrados fueron estos, ¿no? Entonces, durante este periodo, en este hospital, en el hospital de Apoyo y Quitos, ¿no? se tuvo este número de casos, ¿no? Y que fueron atendidos por síndrome febril, ¿no? Entonces, se encontraron cuatro pacientes que tuvieron un resultado positivo para malaria y para VIH. Entonces, hasta ahí, esa es la metodología de manera sucinta. Lo siguiente es las características comunes, ¿no? Las características comunes, edad, sexo, ese tipo de cosas se pueden describir, ¿no? Entonces, todos los pacientes eran adultos, cómo estaban divididos, quiénes recibían, no recibían terapia antiviral, cosas comunes, ¿no? Y después de ello ya viene la parte que se diferencia, ¿no? Y acá, por ejemplo, miren, en el cuadrito en azul se están colocando las cosas que se pueden decir para los cuatro en conjunto y después cito la tabla 1. Y en la tabla 1 es donde va a estar toda la información adicional que no tengo por qué repetirla o por qué colocarla acá, ¿no? Porque de repente es mucha información y en las finales termino saturando y no haciendo que se entienda la información. Lo demás, si se dan cuenta, por ejemplo, dos pacientes, el caso 2 y 3 recibieron tal cosa, solo el paciente tal, ¿no? Entonces, aquí ya estoy personalizando cada uno de los escenarios en los cuales se agruparon algunos pacientes dependiendo de las características diferentes que llegaron a tener, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar de practicar, ¿no? Uno es la presentación del, puede ser incluso, ¿no? Se describen tantos casos hallados entre tal y tal periodo, ¿no? En un hospital tal, ¿no? Después viene la parte este, en el cual las personas, este, o bueno, los pacientes presentan características comunes y viene la otra parte en la cual los pacientes pueden presentar características diferentes si se tienen que agrupar dependiendo de la característica, ¿no? Del caso, ¿no? Ok, vamos con el siguiente, el siguiente ejemplo es, solo inicia descripción de hallazgos de pacientes, ¿no? Este, por ejemplo, acá es más resumido, ¿no? Entre los años tal y tal, tres pacientes varones y dos mujeres iniciaron su atención en el hospital, ¿no? O sea, se está presentando a los pacientes, después empieza de frente ya describiendo las características comunes de los pacientes, ¿no? Hasta aquí no hay ninguna diferencia entre uno y otro, entre el caso 1, caso 2, caso 3, ¿no? Y después aquí viene que 1, 2 o 3 empezaron a tener alguna condición diferente. ¿No? Bien, en el ejemplo 3 se separan metodología y resultados. Este ya es más un ejemplo de serie de casos que más se parece a un estudio observacional, un estudio transversal o longitudinal, pero de baja carga de, o bueno, de bajo número de sujetos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí sí hay metodología y resultados. Este es del estudio de listoplasmosis y síndrome emofagocítico que presenté anteriormente, ¿no? En el que se mencionan los criterios para incluir a estos pacientes, ¿no? Y después se menciona cuántos fueron los que estuvieron incluidos y a las finales las características comunes de cada uno de ellos, ¿no? O de la mayoría de ellos. Y después, bueno, no he puesto el resto, pero aquí vienen las características ya más diferenciadas de cada uno de ellos. que también es importante, ¿no? Como se dan cuenta en una serie de casos, lo que yo necesito es sintetizar, resumir y tratar de hacerle entender al lector que, bueno, te estoy presentando algo que quiero que tú lo puedas ver de manera más sencilla, ¿no? Y si tú lo quieres hacer de manera más sencilla, no es llenando de texto y de resultados que no van a entender leyéndolo de corrido, ¿no? Es más complicado. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es ayudarse de tablas, ¿no? Mayor número de casos, más difícil de escribir en narrativo. Mayor número de variables, satura el entendimiento de la lectura, ¿no? O sea, si tienes variables hematológicas, renales, gastrointestinales y los quieres colocar todas en un solo momento, a las finales lo único que vas a hacer es saturar la lectura. El lector no va a entender el mensaje y a los finales no va a tener mayor relevancia, ¿no? Entonces, una tabla podría ayudar. Diferentes momentos de presentación clínica, por ejemplo, ustedes quieren, en el caso de, por ejemplo, malaria o bartonella, ¿no? Quieren ver la hemoglobina de ingreso y la hemoglobina final, ¿no? Entonces, o las características hematológicas de ingreso, hemoglobina, leucocitos, linfocitos, ¿no? Y después las del final. Si uno lo coloca de manera, este, de manera en narrativo, va a ser más complicado leerlo, a diferencia de que se pueda colocar en una tabla donde más fácilmente se puede ver y se puede evaluar la tendencia, incluso, con las, con los valores de, de los resultados, ¿no? En los casos en los que la tabla puede saturar, también es útil un gráfico, ¿no? O sea, a veces la tabla no nos ayuda mucho, y hay veces en las que la revista te exige que la tabla sea una sola, ¿no? Y no desagruparla, ¿no? Entonces, eso también genera un poco de carga también en la tabla, ¿no? Entonces, aquí les presento dos tablas que no son el ejemplo tan categórico de, pero que, por ejemplo, perdón, una es de la serie de coinfección de micobacterium y un con VIH y la otra es la de malaria con VIH, ¿no? Si se dan cuenta de los cuatro casos, es más fácil que yo pueda explicar o que la persona pueda revisar dependiendo de cada una de las características, si se dan cuenta, son un montón de características, ¿no? Que si yo lo coloco en el texto, se van a saturar. Si así nomás en la tabla es un poquito cargado, en el texto sería mucho más, ¿no? Entonces, es mucho mejor que una tabla te pueda ayudar a describir más fácilmente y comparar entre cada uno de los casos en una serie, ¿no? Igual acá, ¿no? En el caso de coinfección de VIH con micobacterium avio, también es importante eso, ¿ok? Y también puede ser importante el gráfico, ¿no? Este es un artículo del YAMA que fue publicado no como caso clínico, sino como una correspondencia o una carta en el cual, miren, en vez de estar hablando o redactando, lo que se ha hecho es, se ha colocado una línea de tiempo por cada paciente y se ha colocado justamente las características del inicio de los síntomas y de los resultados, ¿no? Entonces, es más fácil explicarlo de esa manera y yo lo puedo entender más fácilmente viéndolo que leyéndolo, ¿no? Imagínense leer todas esas características en corrido, en narrativo, se pierden, ¿no? El paciente 2 inició los síntomas en tal fecha al igual que el paciente 3, pero el paciente 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, muy diferente que yo en la tabla, perdón, en el gráfico me den esto y pueda decir, ah, miren, hay una tendencia de que el PCR sea positivo en tal fecha, ¿no? que el inicio de síntomas en tal fecha, ¿no? Entonces, es mucho más fácil eso, ¿no? Y aquí abajo ponen las características basales de los rangos laboratoriales de los pacientes, ¿no? ¿Ok? Bien, este es otro, perdón, esta es otra publicación, es una serie de casos de cáncer de tiroides pediátrico, es una patología inusual, si se dan cuenta, miren, son 8 casos también que este es de una revista de cirugía, ¿no? Nos dan algunas características digamos importantes según el autor, ¿no? La mortalidad, la fecha de cirugía, no sé qué tanto sirva, el tipo de cirugía, ¿no? Las características de los nódulos y también podemos hacer algún tipo de análisis, ¿no? En una serie de casos nos puede ayudar de repente a hacer algunos tipos de análisis y como les dije, la serie de casos predominantemente es longitudinal, entonces yo estoy siguiendo al participante desde el momento diagnóstico probablemente o desde el inicio de los síntomas, el diagnóstico y su evolución, entonces, si su evolución es falleció, entonces tengo una curva, datos de mortalidad y con esos datos de mortalidad o esa variable de mortalidad puedo hacer un análisis de supervivencia, ¿no? Entonces, miren acá, hicieron una curva de supervivencia o una línea de Kaplan, ¿no? Y si había dos grupos diferentes dentro de esta serie, ¿no? Podrían haber tenido una diferencia de supervivencia que también se podría haber analizado, ¿no? Entonces, dense cuenta que la serie de casos es como que, digamos, un escalón más arriba entre el reporte de casos y los estudios observacionales, y llega a ser en realidad parte de un estudio observacional, dependiendo del número de pacientes, pero es importante que de todas maneras tratemos de sacarle el mayor provecho a la información disponible en este tipo de casos, ¿no? Aquí es otro, todavía está en vías de publicación, es una serie de casos de pacientes con fiebre amarilla, en el cual justamente se les hizo una línea de tiempo también, en el cual se coloca el inicio de síntomas, cuándo tuvo el sangrado, cuándo fue admitido al hospital y todo lo demás, ¿no? Entonces, es más fácil también que yo pueda gráficamente observar que describir todo este proceso por cada uno de los pacientes en narrativo. Entonces, la idea de una serie de casos es tratar de simplificar la información para poder brindar una información concisa, una información clara en relación a una patología poco frecuente, pero que tienes mayor número de participantes que un solo caso clínico, ¿no? Entonces, los tips para redactar esta serie de casos, ¿no? Tener claro el motivo del reporte de la serie y las variables, ¿no? Si no hay esto, prácticamente el 80% de tu serie de casos no está hecho, ¿no? Si tienes el motivo del reporte claro, no hay ningún problema con que se arme todo lo demás, ¿no? De ahí, estructurar las partes del reporte, verificar con la revista donde se va a publicar, ¿no? Hay revistas en las cuales la introducción es demasiado pequeña, un solo párrafo, hay revistas en las cuales te piden prácticamente una extensión similar a un artículo original, hay revistas en las cuales te piden otros tipos de características o de repente omiten la introducción, ¿no? Entonces, eso es importante ver, ¿no? Hay revistas en las que te ponen esta serie de casos como métodos y resultados, como han visto, ¿no? En el caso de la serie de histoplasmosis y hay otras en las que te ponen de frente como un original breve que describas la serie de casos, ¿no? Importante siempre ayudarse con las tablas y los gráficos, ¿no? Y lo importante de las tablas y los gráficos es que te ayuden a simplificar una información amplia como se pueden dar cuenta, ¿no? Puedes también incluso hacer análisis, ¿no? Dependiendo de la información con la que cuentes, ¿no? Y bueno, las tablas también te van a ayudar a acortar toda la parte narrativa que podrías de repente haber colocado y que de repente podría saturar al público y que también no te iba a ayudar mucho, y que también es un motivo para que te rechacen el artículo, ¿no? Y lo siguiente es practicar, ¿no? Si no practicamos, no lo hacemos, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. ¿Alguna duda, consulta? Creo que o se ha entendido o está o tela. Ok. Bueno, en realidad, como les digo, la parte de la serie de casos es un tema muy poco tocado, ¿no? Pero en realidad es un intermedio entre el reporte y el estudio observacional. Y es un... Generalmente van a van a toparse con algunas... Empiezan con un reporte de casos y después encuentran otro y otro y a las finales en vez de sacar uno solo pueden publicar esa serie y la serie tiene más relevancia porque estás agrupando una información y esa información es mucho más enriquecedora que el solamente publicar un solo caso, ¿no? Entonces hay que también tomarlo en consideración, ¿no? Es una buena oportunidad en el caso que se encuentre en este tipo de casos o de series en conjunto, ¿no? Ok. Claro, doctor. Sí, creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Le agradezco su presentación, doctor. A ver, no, 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 no hay ninguna pregunta más. Ok. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias. Listo, nos vemos la próxima semana con lo que falta. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.